Después de la estrategia del vocero que resultó que renunció porque no aceptaba algunas críticas, hoy sabemos, gracias a que el propio Secretario de Salud lo reconoce, que en Guanajuato el panorama del dengue se complica por la proliferación de mosquitos transmisores de virus. Y es que se ha dicho con insistencia, esto lo abordo yo en mi columna el día de hoy en Zona Franca, que no se hizo la labor preventiva necesaria para diezmar las poblaciones de mosquitos en el momento de mayor reproducción, durante el calor y la temporada de lluvias que dura hasta la fecha, entonces esto se ha complicado y ya con el dengue creciendo y los contagios creciendo es muy complicado, las nebulizaciones ya no parecen servir de nada. El Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez nos previene de que continuará aumentando el número de casos. Se habla de que son muchos más, muchos más de los que reportan a la Secretaría de Salud en México, reportan alrededor de mil, manejan hasta cinco mil casos probables, es muy seguro que todos estos casos probables se conviertan en casos confirmados. Más bien parece que ya no se trata de dar cifras para no sembrar la alarma. Además ya tenemos tres casos de Zika, dos importados y uno nativo, según reconoció Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud. Bueno, vamos a escuchar lo que dice el funcionario. Probablemente no, porque existe el, este, una vez que pica un mosquito a una persona existe un periodo de incubación que va entre los 10 a los 14 días, entonces los que todavía está circulando el vector haya transmitido en este momento los vamos a ver entre una y dos semanas más, entonces por eso que tenemos que estar vigilando puntualmente esa situación. Todavía esperamos tener casos, la verdad es que es así, y necesitamos estar revisando puntualmente dónde se están presentando, darle seguimiento a cada uno de ellos y seguir trabajando en la estrategia que es integral. No es solamente la nebulización, hemos nebulizado ya prácticamente en el 100% en dos ocasiones León y Celaya y Juventino Rosas. Sin embargo, la lluvia nos impide a veces completar los ciclos, o sea, es un factor que tenemos que estar nebulizando cuando el clima nos lo permita, pero seguir trabajando en las brigadas de descacharización.